Estamos haciendo una pequeña serie dentro de la serie de hebreos a la que hemos titulado Deberes cristianos. Este sería nuestro mensaje número cuatro, creo unos siete que vamos a hacer y luego ya llegaremos a la conclusión de esta epístola. Y el tema de hoy es la obediencia a los pastores. Yo cuando estaba preparando este mensaje estaba contento y nervioso. ¿Por qué? Porque es muy común que cuando un pastor va a hablar, por ejemplo, de la ofrenda y automáticamente la iglesia se pone como, no, vienen a pedir dinero. Pero realmente la ofrenda es un tema bíblico. Y también pasa que cuando toca hablar de la obediencia a los pastores, la iglesia ya es como, bueno, hoy el pastor se va a desquitar, hoy es su día, le va a encantar. Pero realmente la Biblia habla de eso. Hay una cosa buena, que es que si yo fuera un pastor que voy eligiendo los temas que predico, la gente podría decir, mira, lo eligió por eso, lo eligió por eso. Pero realmente he estado predicando versículo a el libro de Hebreos y he llegado aquí, o sea, no lo he elegido yo. Es lo que toca. Y entonces eso da una seguridad a la iglesia de, bueno, el pastor no ha elegido hoy ese tema por algo, sino que es el tema que nos tocaba siguiendo la línea de los mensajes que estamos estudiando. Pero sí que le pido al Señor que me ayude a tratarlo con total, total reverencia. Y que me ayude a tratarlo no mirando en intereses personales. Porque esto no se trata de mí, se trata de Dios. Y estas instrucciones no las he dado yo, las ha dado Dios. Entonces son para agradarlo a Él más que a los pastores. Entonces quiero tratarlo desde esa manera. Y trataré varios puntos dentro de este tema que espero que hagan despertar en nuestros corazones. El sentir de la necesidad de honrar, acordarse y obedecer a nuestros pastores. Así que como es un tema que deseo que esté en nuestros corazones, voy a orar nuevamente por la palabra. Padre, queremos Señor ahora que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra. No queremos Señor que ninguna palabra que salga de este púlpito sea movida por mis deseos personales. No queremos, el púlpito no está hecho Señor para mis propias ideas y pensamientos. El púlpito no está hecho Señor para yo aprovechar y decirle cosas que quiero decirle a la iglesia a nivel personal. Pero tu palabra Señor sí habla cada día y habla lo que necesitamos oír. Por eso te pido Señor que a través de tu palabra traigas convicciones bíblicas a nuestros corazones. Que nos hagas entender cosas importantes sobre el tema de los pastores y cómo relacionarnos con los pastores. Entender Señor cuál es su posición y cuál es la nuestra también, cuál es su rol y cuál es el nuestro. Y ayudarnos Señor a respetar también lo que tú quieres de nosotros como iglesia en ese sentido. Señor no permitas que me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Líbrame Señor de verdad de corazón. Líbrame de decir algo que no esté en tu palabra Señor porque yo sé que tú mides todas mis palabras y que un día rendiré cuentas por ellas delante de ti. Por eso dame el temor, el temor Señor y la reverencia que necesito a la hora de predicar para que todo lo que diga pueda decir con convicción así dice el Señor. Y te pido todo esto Señor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a estar trabajando dos versículos pero empezaremos con el primero que es Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Y en esta serie de deberes cristianos el autor de la epístola a los hebreos empieza con esta indicación. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta imita su fe. Hay algunas personas que consideran que este texto no aplica a los pastores porque realmente la palabra que utiliza es la palabra guías y no pastores y por lo tanto hablar de pastores en este sentido sería un poco sacarlo para nuestro beneficio personal. Pero yo creo que realmente habla de pastores por dos motivos porque en el versículo 24 y ese es el primer motivo hay unos pastores definidos para esas personas. Hebreos 13 24 dice saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos los de Italia os saludan. Hay una cosa interesante a la hora de que el autor a los hebreos está mandando su despedida y en la despedida quiere que los creyentes saluden a alguien ellos definen dos grupos dentro de los que deben ser saludados. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Cuando la Biblia se refiere a los santos ¿a quién se refiere? A los creyentes. Así que vemos claramente una división pues como de dos grupos. No quiero que mencione, no estoy hablando de jerarquías, no estoy diciendo que unos valen más para Dios que otros, no estoy diciendo que unos son creyentes más importantes que otros. Pero obviamente hay una división. Por un lado hay un saludo destinado a todos vuestros pastores. Esto nos enseña una cosa. ¿Cuántos pastores había? No sabemos cuántos pero más de uno. Y una de las cosas importantes a tener en cuenta en cuanto a la iglesia es que la voluntad de Dios nunca ha sido que sólo haya un pastor. Sabemos que las iglesias suelen empezar con un pastor. Obviamente esta iglesia empezó con un pastor. Muchas iglesias empiezan con un pastor. Pero nuestro deseo desde que empezamos a pastorear es pedir a Dios otros pastores. Porque es muy peligroso pastorear solo. Por muchos motivos. Voy a decir algunos. El primer motivo es el cansancio. Pastorear solo es agotador. Porque venir y escuchar, pues yo sé que vienen cansados del trabajo y a veces se tienen que esforzar. Cansados del trabajo para mantener atención, para no dormirse y tantas otras cosas. Pero preparar el material, estar aquí arriba enseñando, bajarte y preparar para el próximo y bajarte y preparar para el próximo y hacerlo todos los días de la semana. Y como ven, salir, hacer un viaje que hay que hacer, predicar 15 más y volver y ahora un estudio y salir y ahora un curso de membresía el domingo después del culto. Todo eso, una sola persona, juntado con las visitas, las necesidades de la iglesia, las visitas que hay que hacer, hermanos necesitados, la atención, todo eso, más el cuidado personal que tienes una casa, una familia, una esposa, cosas que atender, eso es agotador. Y al final físicamente somos seres humanos. Y llega un momento en que uno puede acabar exhausto. Y cuando uno está exhausto ya no rinde igual. Los mensajes ya no los prepara igual, ya no puede atender igual, ya no puede trabajar igual, porque está agotado. Así que en primer lugar, pastorear solo es peligroso por el hecho del propio cansancio físico. Hay personas que creen que los pastores trabajan poco y realmente hay pastores que trabajan poco. Realmente hay pastores que trabajan pocos, pero los buenos siervos del Señor trabajan arduamente. Es más, estoy seguro que algunos podrán pensar lo que sea, pero hago a veces más horas que otros de la propia congregación en sus trabajos a la semana. Es un trabajo cansativo, emocionalmente es duro. Ese es el segundo motivo por el cual uno no puede pastorear solo, porque el trabajo pastoral, el oficio pastoral emocionalmente es durísimo, porque tú tienes tus luchas y las de tu familia. Y si tienes intimidad con un hermano de la iglesia y te cuenta sus problemas, te llevas también los problemas de ese hermano. Pero cada vez que hay un caso de divorcio, cada vez que hay peleas familiares, cada vez que hay una angustia, una depresión, un problema, una tristeza, un afán, todo llega a los pastores. Entonces tienes tus propias cosas, porque tú eres un ser humano, tienes días buenos y tienes días malos. Tienes a tu familia, también tienes tus conflictos familiares y más si tu familia no son todos creyentes. Y a eso le sumas las cargas emocionales de los hermanos, que no es una queja, hay que hacerlo. Es una de las labores del pastor, atender el alma de esas ovejas. Pero a eso, aparte de la parte física, tiene la parte emocional. Si a eso le voy a sumar otra cosa importante, el tema del autoritarismo o el volverte un dictador en la iglesia. Si tú pastoreas solo y no ves la necesidad de que otros hombres se levanten a pastorear contigo la grey del Señor, puede ser porque en el fondo tengas complejo de dueño y empieces a pensar que la iglesia es tuya y empiezas a pensar que el ministerio es tuyo, las ovejas son tuyas y entonces empiezas como a cortar el bacalao, como decimos aquí en España, y creerte que tú eres el Señor de la iglesia, no Cristo. Tú eres la cabeza de la iglesia. Y yo tristemente he escuchado a personas decir, el pastor es la cabeza de nuestra iglesia, el marido es la cabeza del hogar y el pastor es la cabeza de la iglesia. No, hermanos, el pastor es parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Es el pastor, pero no es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza sobre todo poder y potestad. Entonces, a veces el corazón de un pastor que está solo mucho tiempo lo puede llevar a descuidar su corazón un poco y volverse el dueño cuando no lo es. Incluso llegan las preguntas de, ¿y entonces quién lo corrige a él? Si él hace cosas mal, ¿quién lo disciplina? Y si él se empieza a torcer en la doctrina, ¿quién le llama la atención? Y si él empieza a tener una actitud mala como marido, ¿quién lo sienta? Deben haber otros pastores que puedan levantarse también, ponerse frente a ese hombre y decir, mira, eso no está en la Biblia, esa actitud no es correcta, ese carácter no es de Dios y puedan ayudarle, no sólo corregirle, sino también ayudarle a decir, mira, esto no está bien. Por eso, cuando vemos aquí, habla a todos vuestros pastores. Hermano, no es conveniente pastorear solo. Entiendo que cuando se empieza la obra, uno arranca solo, pero en cuanto el primer día llega, ya tienes que orar y decir, Señor, de todo lo que tienes que mandar a esta iglesia, manda a otros pastores. Manda a otros pastores. Y pastores, hermanos, nunca, nunca serán pocos. Si mañana aquí hay 12 pastores, 15 pastores, gloria al Señor, gloria al Señor. Eso no significa que cada uno predica un domingo, eso es una mala idea, porque los pastores tienen que ser aptos para enseñar, pero habrá gente que tendrá un don para la predicación que otro pastor no tendrá. Y hay gente que cree que porque es pastor tienen que predicar lo mismo, tienen que enseñar lo mismo. No, puede haber un pastor que se dedica a los matrimonios. Oye, yo no tengo mucho tiempo y un pastor que se especialice en matrimonios, lea de matrimonios, sea un gran consejero, tenga una capacidad brillante para la consejería y empieza a enfocarse en matrimonios. Imagínate un pastor que se centre en matrimonios. Sería maravilloso. Luego puede aparecer otro que sí, que tenga un don magistral para enseñarse, decir, oye, este dale los martes, es un intelectual, dale temas más profundos. Hay que saber ver que hay pastores y luego cada pastor tiene sus dones. Nunca lleguen a pensar que un pastor tiene que hacer todos lo mismo. No, porque cada pastor es diferente. Cada pastor tiene sus cualidades otorgadas por el Señor. Pero es bueno que hayan muchos, porque la carga se divide y la iglesia es mejor atendida al fin y al cabo. Solo que también tenemos que decir algo. Pastor, la iglesia ha crecido, hay que levantar otro pastor. No hay que correr, porque los debe levantar el Señor. Si el Señor todavía no lo ha levantado, podremos seguir adelante con esto como estamos, porque Dios no da nada que no podemos sostener en su gracia. Si el Señor ha permitido esto, también dará las fuerzas para pastorearlo de momento así. Pero si corremos y decimos, hay que levantar uno porque ahora hay mucha gente, lo levantaremos nosotros. Y lo que el hombre levanta no va a durar para siempre. No va a estar bien. Hay que orar, eso sí, orad al Señor de la Mies que mande obreros para la Mies. Oremos. Y en el momento adecuado, el Señor levantará a las personas adecuadas, en el tiempo adecuado, con el carácter adecuado y será una bendición para todos. Pero no hay que correr. Forzar las cosas, acaban haciendo cosas que son de Dios y las hacemos nosotros y entonces es torpe, es torpe. Así que por un lado dice, saludad a vuestros pastores y luego a todos los santos, a todos los creyentes. Así que obviamente en la Biblia hay una distinción. No son jerarquías, pero son por roles y responsabilidades. Hay una distinción. Los pastores y los santos. Y no es el único saludo. En la Biblia hay otros saludos en lo que habla de saludar a los ancianos y a los diáconos. Hay grupos definidos en las escrituras. Así que aunque la frase de antes hable de guías, mira qué dice nuestro versículo anterior, Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Qué hacían esos guías principalmente? Enseñar la palabra de Dios. ¿Cuál es el trabajo principal de un pastor? Enseñar la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando los apóstoles había un poco de caos en Hechos capítulo 6? Viudas de los helenistas desatendidas. Y los apóstoles dicen, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra y la oración para atender las mesas. Por lo tanto, el trabajo de los que están al frente, no el único, pero el más importante es la instrucción bíblica del pueblo de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Lo más importante que yo hago en la vida de vosotros es lo que estoy haciendo ahora. Aprovechar cada momento que os tengo delante para instruiros en la palabra del Señor. Para que la palabra del Señor guíe vuestras vidas, guíe vuestras familias, moldee vuestro carácter. Yo es lo único que tengo que haber hecho al final de mi vida. Incluso tú dirás, bueno, también nos tienes que atender cuando estamos mal. Sí, y cuando estás mal y te atiendo, tengo que atenderte con un consejo que empiece. Así dice el Señor. Así que ya sea en tu casa aconsejándote, ya sea curándote en el sentido de tratando tu corazón en un momento de aflicción, lo que tengo que llevarte es palabra del Señor. Es palabra del Señor. Porque mi deber no es hacer discípulos míos, sino discípulos bíblicos, discípulos del Señor. Así que yo veo claramente que se refiere a los pastores. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Pablo en otras ocasiones, hablando de los responsables de la congregación y de sí mismo, él llama a imitar su carácter, a imitar su conducta. Recuerdan cuando Pablo dice, sed imitadores míos porque yo soy imitador de Cristo. Imitadme a mí porque yo imito al Señor. Entonces vemos que los que están delante tienen dos tareas importantes. Instruir al pueblo en la palabra del Señor y modelar un carácter bíblico para que las personas vean en ellos un ejemplo de lo que deben ser en su vida diaria. Y ahora la instrucción que da sobre ellos es acordaos de vuestros guías. Acordaos de vuestros guías. Esto no lo debes entender literalmente en el sentido de, bueno, es como si se hubieran ido, ya no tienen contacto y quiere que se sigan acordando de ellos, que vean una foto cada día y se acuerden de sus pastores. No es así, no es así la instrucción que está dando y lo veremos un poquito más adelante. Así que vamos a empezar a ver algunas cosas respecto a este primer versículo, pero antes de verlas quiero deciros lo más importante de hoy quizá es que los pastores son un regalo de Dios para vosotros. Yo sé que muchos habéis venido de iglesias de pastores abusivos. Yo sé que muchos habéis venido de iglesias de pastores manipuladores. Yo sé que muchos habéis venido de iglesias de pastores que amaban el dinero y os explotaban. Pero la Biblia habla de esos hombres. La Biblia habla de aquellos hombres que se enseñorearán del pueblo. La Biblia habla de hombres que harán del pueblo mercadería, pero no son pastores. Tú no puedes decir, yo no confío en los pastores porque a mí ese pastor me dijo algo o me hizo algo o me trató así. Ojo, si lo que estás describiendo es un falso pastor, a ti los pastores no te han hecho nada. Tú has estado bajo el cuidado de un lobo al que tú llamaste pastor. Pero a ti los pastores no te han hecho nada porque eso lo que describes no es un pastor de Dios. Hay mucha gente que dice, es que a mí me han hecho esto, los pastores me han tratado así, por eso yo ya no confío en los pastores. No, es que lo que tú estás describiendo no es un siervo de Dios. Es como si alguien dijera, es que a mí me violó un evangélico y yo ya no me confío en los evangélicos. Los evangélicos por naturaleza no son violadores y son nacidos de nuevo. A ti un hombre que iba a la iglesia los domingos te violó, pero no digas que los evangélicos te violaron. Tenemos la manía de porque iban a la iglesia o estaban en un púlpito o iban al culto, ya era un cristiano que me hizo, un pastor que me hizo y no es así porque aquí hay trigo y cizaña. Hay ovejas, cabras y lobos y si te hicieron todo eso, lo que deberías decir no es un cristiano me hizo eso, sino un falso creyente me hizo eso. Porque cuando te encuentres con un creyente de verdad te va a tratar con gracia, con amor, con misericordia. Cuando te encuentres con un pastor de verdad no te va a manipular, te va a instruir, te va a enseñar, se va a preocupar por tu alma. Entonces verás lo que es. Pero también es cierto que algunos lo usan de excusa y pretexto. Pero la realidad es que los pastores son un regalo de Dios. Hermano, Dios da cosas, da bendiciones y los pastores son un regalo. Jeremías 3.15 dice entonces os daré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento e inteligencia. Primera cosa, ¿quién da los pastores? Dios. Os daré pastores y los pastores que Dios da tienen una característica. ¿Cómo son? Conforme a mi corazón. El diablo tiene sus siervos y son conforme a su corazón. Él tiene instrumentos y son conforme a su corazón. Pero los pastores que Dios dé son conforme a su corazón. Hermano, no todo el que tiene, está pastoreando en una iglesia es pastor. No todo el que predica en una iglesia es pastor. Y no toda iglesia es iglesia. Hay sinagogas de Satanás con doctrinas de demonios, con un título en la entrada gigante y luminoso y pone iglesia evangélica o iglesia lo que sea. Y hay hombres que se llaman pastor, maestro, apóstol, profeta y son instrumentos de Satanás. Por eso necesitamos la Biblia. Porque la Biblia nos define cómo es cada uno. Y no importa el título que tenga, por sus frutos los conoceremos. Y si él dice que es pastor, pero el fruto es de lobo, es lobo. Porque lo que importa son los frutos. Pero Dios prometió dar pastores a su pueblo, guías. Y esos pastores eran hombres conforme a su corazón. Y lo primero que iban a hacer es apacentarlos para que os, no para que os trasquilen, no para que se aprovechen de vosotros, no para que os manipulen, no para hacer negocio con vuestras vidas, para apacentaros. El lenguaje es de un pastor y es el mismo lenguaje que usa muchas veces para referirse al Señor Jesucristo. El buen pastor que da su vida por las ovejas. Y el Señor dice que él daría a su pueblo pastores conforme a su corazón que apacentarían al pueblo con conocimiento y con inteligencia. Y eso es importante, hermano. Un pastor no puede venir con cualquier discurso sin saber hablar, sin conocer la Biblia, hablando cualquier cosa. No, el Señor dice que daría pastores que apacentarían con conocimiento e inteligencia. Ojo, no se refiere que antes de que alguien sea pastor hay que hacerle un test para medir el cociente intelectual. No, no, tú no llegas a listo. No, no se refiere a eso. Se refiere a que lo harían conforme a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, a la verdad de las escrituras, conforme a la instrucción bíblica. Pero hermanos, qué promesa. Os voy a dar pastores en un mundo en el que hablaba de falsos pastores, de falsos profetas, de gente que se aprovechaba del rebaño, de asalariados que sólo querían sacar beneficio de las ovejas. Dios había prometido que en medio de todo eso él daría pastores conforme a su corazón. Hermano, te digo una cosa. Los que sois de la iglesia y los que estáis pensando en ser un pastor es un regalo de Dios. Por eso el Señor te va a decir que lo cuides. El Señor no te va a decir que lo cuides como que te ha dado un dictador para que te manipule y tú te tienes que postrar a sus pies. El Señor te va a decir cuídalo porque es un regalo para ti. En el fondo, luego veréis el texto, el Señor advierte diciendo, es que os lo vais a cargar. Es más, el Señor en lo que vamos a ver hoy le está advirtiendo a la gente, no lo destrocéis. Os he dado un pastor conforme a mi corazón y lo que pide el Señor es por vuestro bien, dice, para que no se llenen de amargura porque eso no será provechoso para vosotros. Y a veces pasa que el Señor nos da un regalo y nosotros lo estropeamos. El Señor nos da un matrimonio y qué hacemos con él. Nos da una esposa y qué hacemos con ella. Nos da hijos y qué hacemos con ellos. Son bendiciones de Dios. Hoy la gente me dice, pastor, yo estoy viendo los matrimonios de las iglesias y yo ya no me quiero casar. Y le digo, el matrimonio es un regalo de Dios, es una bendición enorme. Que el desastre de algunos no te haga ver el matrimonio como el mundo lo empieza a decir, como si fuera algo malo y triste. No, el matrimonio no es una prisión. El matrimonio no es el fin de la libertad. El matrimonio es un regalo de Dios, es una bendición. El Señor habla de la bienaventuranza, de la dicha de haber encontrado esposa. Lo que pasa es que nosotros recibimos las bendiciones de Dios y las destrozamos. Nosotros volvemos una bendición en una carga. Nosotros volvemos un regalo en un peso. Era un regalo, pero nosotros lo rompimos. Nosotros lo estropeamos. Nosotros lo hicimos complicado. Algo que debería ser para nuestro bien. Nosotros somos tan pecadores que lo volvimos para nuestro mal. Pero no culpéis a las personas. Culpaos a vosotros mismos. Así como no valorábamos el regalo que nos daba a papá y lo rompíamos y rompíamos la pelota y la colábamos fuera y ya la perdíamos. Dios también bendice y a veces no valoramos sus bendiciones. Los pastores son un regalo de Dios y por eso el texto de Hebreos ha dicho acordaos de ellos, acordaos de vuestros guías y somos llamados a acordarnos. Pero mira lo que le dijo Pablo en segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 8 a su discípulo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, conforme a mi evangelio. ¿Acaso Timoteo se había olvidado de Jesús? ¿Acaso Pablo le dice eso porque Timoteo ahora tiene amnesia y ya no sabe quién es Jesús? ¿Se ha olvidado de él? No, ese acordaos no es en el sentido de que te has olvidado de algo y lo tienes que recordar. Es más esta frase, es como traeta a la memoria, sus enseñanzas, lo que él ha dicho. Cuando Pablo le dice a Timoteo acuérdate de Jesucristo, mira lo que le dice después, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. Acuérdate de su vida, de su muerte, de su resurrección, de sus milagros, de sus enseñanzas. Que venga todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho a tu memoria constantemente. Estén presente todo lo que Jesús ha dicho, todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que Jesús es. Que tengas presente eso cada momento. Y es lo que el autor de Hebreos dice de los pastores. Acordaos de vuestros guías, acordaos de los que se enseñaron la palabra, acordaos de ellos, acordaos de vuestros pastores. ¿En qué sentido? Cuando estés en casa, y vaya a haber un conflicto en el hogar, acuérdate de tu pastor, de lo que ha enseñado, de lo que ha instruido, de lo que ha expuesto, de lo que ha dicho conforme a la palabra. Acuérdate de sus enseñanzas de la familia. Acuérdate de las clases del pastor Luis Ching. Acuérdate de eso y frena tu lengua y frena tu carácter. Eso es lo que quiere decir. Cuando vayas a salir a la calle, cuando vayas a encontrarte con un hermano, cuando vayas a actuar, cuando vayas a orar, ten presente en lo que ellos te han enseñado. Dios ha dado un regalo para tu vida, para que te aconseje con la palabra, te guíe con la palabra, te instruya con la palabra, para que vivas una vida bienaventurada, cumpliendo la voluntad de Dios. Acuérdate de sus enseñanzas. ¿Qué quiere decir? Cuando salgas hoy martes de aquí y cierres la puerta y llegas a tu casa, no tires a la basura lo que ha pasado aquí hoy. Porque hay muchas personas que vienen año tras año a la iglesia y la vida es la misma, el matrimonio el mismo, el carácter el mismo, porque no se acuerdan de sus pastores, porque no se acuerdan de lo que enseñan, porque no se acuerdan de su instrucción, porque no se acuerdan de su consejo, porque salen y olvidan todo. Acuérdate de tus pastores, acuérdate de los que te enseñan la palabra, en los momentos malos, acuérdate de los mensajes de confianza, en los momentos tristes, acuérdate de los mensajes que traerán gozo, en los momentos de conflicto familiar, acuérdate de las instrucciones sobre la familia, acuérdate de tus pastores. No es en el sentido, acuérdate de ellos para tener un detalle, para comprarles una camisa, para mandarles un mensaje, no es ese sentido, es el sentido de ten presente sus enseñanzas, pero no solo sus enseñanzas, ten presente también su vida, ten presente también su vida, porque en el versículo 7 también decía, y considerando el resultado de su conducta, que dice, imitad su fe. Hermano, ten presente la vida de tus pastores, ¿en qué sentido? Mira cuánto tú te entregas al Señor, ahora mira cuánto se entrega tu pastor al Señor, imítalo, imítalo. Porque un pastor no te puede pedir lo que no te enseña, el Señor Jesús no pidió lo que no enseñó, el Señor Jesús dijo, porque he dado ejemplo, para que sigáis mis pisadas, para que como yo he hecho, hagáis también vosotros. Yo no puedo decirle a la iglesia, hay que congregar y vengo una vez al mes, yo no puedo decir eso, pero a no ser que esté enfermo o esté predicando en otro lado y sirviendo al Señor, siempre estaré. Entonces yo tengo un derecho bíblico y moral de poder decir a la iglesia, hermano, hay que congregar. Hermano, hay que darle más al Señor, hay que darlo todo al Señor. ¿Cómo lo digo? Si yo soy una persona vaga y perezosa, es mi responsabilidad. Pero si yo le demuestro a la iglesia que vengo temprano, que me voy el último, que siempre estoy, que una enseñanza yo la doy, curso de membresía, yo también. Y la gente, no es para que mira al pastor y diga, pobrecito, qué cansado que va. Es para imitarlo, espabílate. No es para decir, frena, pastor. No, es para que tú espabiles. En algún momento yo os he dicho, no, hermanos, tenéis razón, me voy a poner a vuestro ritmo. No bajo el ritmo, porque lo que quiero decir es, tirad para adelante, que estáis lentos. Pero a algunos les encantaría que yo frenara, porque así, ay, así yo me exijo menos. Los hijos les encanta que los padres no tengan una buena moral, porque si el papá bebe, fuma, hace esto, él tampoco se lo puede exigir. Pero si el papá es correcto, trata a la madre con respeto, tiene un comportamiento ejemplar, el hijo me lo pone complicado. Hermano, yo tengo que darle todo al Señor para decirte, hermano, no le estás dando casi nada al Señor, y que tú no me puedas apuntar y decir, ¿y tú quién eres para decírmelo? Sí, igual me muero de un infarto con 50 o con 40, pero dejando ejemplo, porque es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad que si hay una mancha en el suelo de la iglesia, coger el mocho, y que lleguen hermanos, para que mañana, si el hermano ve la mancha, coja el mocho, y no espere que alguien diga, hermanos, hay que limpiar la iglesia, que les nazca. Son pequeños detalles, pero debemos modelar ese carácter servicial en la iglesia. Humilde en la iglesia. Una hermana, me asombro, porque esto hasta hoy me acuerdo, una hermana que ya lleva unos añitos viniendo aquí, es miembro de la iglesia, hace años le dijo a la Eclisia que una de las cosas que le chocó cuando visitó la iglesia hace años, es que vio a Eclisia fregar, y a mí fregar. Y la frase que dijo es, en mi iglesia era impensable ver al pastor y su esposa fregando con el mocho la sala. Y eso no era para alardear como, guau, qué buenos somos. No, lo que me lleva a preguntarme es, ¿qué está pasando en otras iglesias? ¿Cómo le digo a la gente que hay que limpiar si nunca limpio? ¿Cómo le digo a la gente que hay que colocar las sillas si nunca las coloco? ¿Cómo le digo a la gente que hay que orar si nunca oro? ¿Cómo le digo a la gente que hay que venir temprano si llego tarde? ¿Cómo le digo a la gente que hay que congregar si aparezco un día a la semana? ¿Cómo digo eso? Pero vosotros ahora como iglesia tenéis un llamado de parte de Dios, imitarlo. Porque Dios no quiere que la gente se quede sentada como diciendo, qué buenos pastores tenemos, de verdad, qué bueno. No quiere Dios que se aplauda eso. Es que, hermanos, esto no es para aplaudir. Es que uno dice esto y alguno piensa, bueno, está alardeando. No, es que yo creo que esto es lo que todo el mundo debería hacer. Es que yo no estoy diciendo nada extraordinario. No estoy diciendo que yo estoy construyendo el templo como el arca de Noé tocho a tocho. Es que lo único que hago es venir a la iglesia, estar siempre que puedo, esforzarme por servir a mis hermanos. Si algo está sucio, lo limpio. Si una silla está mal puesta, la coloco. Si algo está en la basura llena, la vacío. Si hay un papel en el suelo, lo tiro. Yo es que no estoy diciendo nada extraordinario. Estoy diciendo cosas básicas. Enseñar, orar, quedar con mis hermanos, estar siempre, tener comunión con la iglesia, participar de todo lo que puedo, servir en todo lo que puedo, enseñar todo lo que puedo y morirme haciendo esto. Yo no veo nada extraordinario, por eso cuando acabe nadie me aplaudirá, sino que simplemente el Señor dirá, siervos inútiles, habéis hecho lo que teníais que hacer. Es que esto no es nada extraordinario, es lo que se pide de vosotros. Pero como siempre diré, si esto parece extraordinario, y realmente es el calificativo de un siervo inútil que solo ha hecho lo que se espera de él, ¿qué tipo de siervo entonces es el que no hace ni lo que se espera de él? Hermano, porque bajo ese criterio, si el siervo inútil es el que hacía lo que se espera de él, el siervo que no está haciendo nada es menos que inútil. Eso es triste, hermano. Por eso, las dos cosas, acuérdate de lo que te enseñan, de lo que te instruyen, trae a tu memoria a tus pastores, tenlos presentes, sí, para orar por ellos, claro que sí, pero también para aplicar sus enseñanzas. Y el segundo, su nivel de vida, su nivel de entrega al Señor. No de entrega a las redes sociales, al Señor, a la iglesia. A todo lo que veis cada día, a eso, a eso, e imitad su fe, e imitad su entrega. Yo sé, hermanos, que hay iglesias que os van a poner el listón mucho más bajo. Pero no vamos a bajar la vara de medir. Porque yo no voy a ver los pastores más flojos y adaptarme a ellos. Yo voy a ver al Señor Jesucristo y Él es el ejemplo. Y Él no descansó un día, Él lavó pies, Él enseñó mañana, tarde y noche, y nadie dijo ¡guau! Él simplemente vivió para hacer la voluntad del Padre. Ese es el ejemplo, ese es el ejemplo que Jesús me dejó a mí, ese es el ejemplo que yo debo intentar vivir aquí, y ese es el ejemplo que tengo que dejarte a ti para que tú también vivas. Así que no te admires si ves a un pastor que hace mucho, pide perdón a Dios porque tú estás haciendo menos. E imítalo, y dale más al Señor, dale más al Señor. Juan 13, capítulo 13, versículos 14 y 15, nos enseña que debemos ser imitables. Primero porque el Señor Jesús lo es. Pues si yo, el Señor y maestros, lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también. Hermano, nosotros no hacemos nada espectacular, hacemos lo que el Señor Jesús nos dejó como ejemplo. Y los pastores tenemos la responsabilidad de poder decir como Pablo en Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así que lo primero que enseña el autor de los hebreos es acuérdate de tus pastores y imita su fe. Imita su fe. Hermanos, y ahora nos vamos al versículo 17 porque lo voy a enlazar con el tema. Y ahora sí vemos un llamado a la obediencia. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y aquí no dice guías, aquí directamente dice pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hay mucha gente por ahí que dice, no, pero estos no eran pastores de iglesias locales. Miren, todos los versículos que hablen de obediencia a alguien, siempre que alguien le diga, pero eso no habla de pastores. Y eso vas a encontrar que viene de personas que no aceptan ninguna autoridad. Igual que todos los versículos que te dicen, ya, pero cuando la Biblia habla de congregar, no se refiere a ir a una iglesia, se refiere a estar con creyentes. Y yo estoy con estos dos hermanos que me caen bien. Siempre van a venir de gente que no congrega. Nunca vas a encontrar a alguien que ama a sus pastores diciendo, ah, pero ese texto no habla de nuestros pastores. Y nunca vas a encontrar a alguien que ama congregar y estar con su iglesia diciendo, ya, pero eso no eran iglesias locales porque la gente estaba en casas. Lo usarán solo las personas que justifican su estilo de vida. Porque a mí, si veo un texto que dice, no dejéis de congregaros, vale, ¿dónde congrego? Puede ser en una casa, puede ser en una casa. ¿En qué casa vamos mañana, hermano? Venga. Pero la gente quedaba en casas, pastor, vale, ¿vamos a tu casa? ¿Dónde? Dame la dirección. Mañana vamos todos estos. No es el domingo, que somos menos, vamos. Sabemos, ¿verdad? Sabemos. Claro que no podemos estar en una casa. Ah, pero podemos estar en muchas. ¿Y quién manda a quién a cada casa? Tú no me caes bien, tú a la casa del otro. Yo mis siete aquí en mi casa, pastor, porque esos son mi grupo. ¡Qué absurdo! Y luego hay gente que dice, ya, pero podemos ir a las casas. Vale, pero habían pastores, habían diáconos. ¿Quién es el pastor entonces ahí? Bueno, somos creyentes que quedamos. Ya, pero la Biblia habla de pastores, de diáconos. ¿Quién es el pastor de tu casa? Bueno, no tenemos. Y bueno, los diáconos no tenemos. Entonces, claro que había gente que congregaba en casa, había persecución en las iglesias, mucha gente se tenía que ir a las casas, era difícil congregar. Es más, para mí esto es una alegría, decir, ahora podemos estar todos juntos. Para mí no es motivo de decir, volvamos a las casas. Bueno, ya llegará el día, igual si llega aquí la represión que hay en China o en otros sitios, tocará dividirnos, estar en casas, vernos poco. Y hermano, para mí no será un motivo de alegría. Para mí sería un motivo de tristeza. Echaré de menos ver esto, echaré de menos cantar juntos, lo echaré de menos. Porque amo al cuerpo de Cristo, no amo a los tres o cuatro que me caen bien. Pero mientras se pueda esto, y mientras quepa más gente, gloria al Señor. Si para mí, cuando el domingo estamos cantando alabanzas juntos, que casi no se escuchan instrumentos, cierro por momentos los ojos y me parece que ya estoy casi en el cielo. Hermano, para mí, esto es mi pedacito de cielo en la tierra. Yo no sé cómo hay gente que no le puede gustar. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora ya no es acordaos. Y estos hombres sabían qué pastores eran de quien hablaba, porque hemos leído el versículo 24 que decía, saludad a todos vuestros pastores. Entonces, si cuando dice, saludad a todos vuestros pastores, antes ha dicho, obedecet a vuestros pastores, entendemos que para ellos era ese grupo de hombres, ¿no? Así que ellos sabían a quién tenía que obedecer. Y no solo obedecerles, sujetaos a ellos. Hemos hablado que eran guías, que instruían en la palabra. Hemos hablado que eran guías de los que el libro de Hebreos dice, imitad su, si se les puede imitar, serán malos o buenos de carácter. Serán íntegros, serán hombres de Dios, serán pastores como los que ha descrito Jeremías, conforme al corazón de Dios. Entonces, si a ti te dice, obedece a esos hombres, no te supone un peso. Si son hombres dignos de imitar, si me instruyen en la palabra, claro, no tengo ningún problema. Hermanos, ¿cuándo a una mujer le cuesta obedecer el mandato de sujétate a tu marido? Cuando el marido es un desastre. Hay mujeres que hay que rogarles y decirle, hazlo por el Señor, ya sé que es una carga, ya sé que es difícil, pero para una mujer que tiene un hombre de Dios, sujetarse, ¿qué difícil va a ser? Si tiene un hombre que la ama, que la cuida, que se preocupa por su bienestar espiritual y material, que la atiende, que intenta mimarla, que da su vida por ella, ¿le va a costar sujetarse? Bueno, si le cuesta ya es que esa mujer es la prima de Jezabel, pero a una mujer de Dios no le va a costar. A una mujer de Dios no le va a costar, pero si tiene a un impío, a un hombre carnal, claro que se le va a hacer difícil. Cuando tú les obedeced a vuestros pastores y son un desastre, mal carácter, malos siervos, claro que dices, depende del pastor, claro, pero si es un pastor conforme al corazón de Dios, tú vas a leer esto y vas a decir, no cuesta. Tampoco nos han pedido nunca que hagamos el pino o vayamos dando 800 pasos cuenta atrás, o cosas raras, o sea, nos han pedido que oremos, que congreguemos, que amemos a nuestras esposas, que seamos mejores hombres, mejores maridos, mejores padres. Pues sí, es fácil de obedecer, porque lo que nos dicen ellos nos lo dice la palabra. Entonces, cuando obedecemos lo que nos piden, obedecemos lo que Dios pide. La obediencia a los pastores, de alguna manera, se vuelve obediencia a Dios. Pero estamos viendo que son pastores conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Mira lo que sigue diciendo. Porque ellos velan por vuestras almas. Eso es un tirano, es un mal hombre. No, mira cómo los describe. Personas que velan por vuestras almas. No velan por vuestro dinero. No vuelan por vuestras cosas materiales. Velan por vuestra vida espiritual. No es difícil obedecer y sujetarse a un pastor que vive preocupándose de mi bienestar espiritual. ¿Te has dado cuenta que cuando cada uno hace su papel, todo lo que pide Dios es fácil? Estáis dando las clases de familia. Yo he visto los materiales, todo. No es nada que realmente, algunas cosas se han profundizado más, pero es muy parecida a la serie de la familia que vimos en la iglesia. Lo sorprendente es que algunos, después de haber hecho la vida, la serie de la familia en la iglesia y ahora está, sigan viendo las cosas como, uh, tengo que cambiar. Tendrías que haber cambiado cuando hicimos la serie de la familia. Lo que me preocupa es que ahora te estés moviendo a cambiar con esto de ahora. ¿Qué ha pasado todos estos meses? No es falta de instrucción. No es falta de conocimiento. No es falta de conocimiento. Es mucho pecado. La realidad, hermanos, es que si todos hiciéramos nuestra parte, ser creyentes sería muy fácil. Mira, cuando alguien me dice, ser cristiano es duro y es difícil, le digo, por lo menos en Europa no. Puede ser que en otros países donde hay persecución sea difícil. Aquí ser cristiano es súper fácil. Nunca ha venido alguien con una metralleta a impedir nuestras oraciones, que a veces decimos, oye, vamos a hacer un viernes extra. Nadie ha venido a impedirlo. Se puede. Pastor, vamos al parque, ahora vamos al parque los viernes, jugamos, cantamos, nadie ha venido a echarnos. Y si hacemos una oración ahí, la gente mira y nadie dice nada. Ser cristiano aquí es fácil. El que me diga, ser cristiano es difícil, no es difícil. Nosotros lo complicamos. Un matrimonio cristiano es el lugar donde tú sabes del trabajo, que ves a 80 en la carretera y dices, mira, a 200, tengo unas ganas de llegar a casa. Tengo unas ganas de estar en ese refugio, en mi nido, en mi lugar de paz, con mi esposa, mi amada, mis hijos. Pero ¿por qué dices al jefe, me quedo a hacer horas? El matrimonio es un regalo, pero nosotros lo estropeamos. La iglesia es maravillosa, la iglesia debe ser el lugar que dices tú. Mis mejores días, hermano, te lo digo de corazón, mis mejores días de la semana son martes, jueves y el domingo gana con diferencia. Yo acabo el culto el domingo y ya tengo ganas de que sea domingo. Ojalá todos los días fueran domingo y no por irme a la playa y no por irme a comer fuera, por venir a la iglesia. Pero hay momentos en la historia de la iglesia nuestra, caminando por fe y en todas, que no da muchas ganas de ir. ¿Y qué ha pasado? Nosotros lo hemos estropeado, un chisme, una murmuración, una mala actitud, un pecado por aquí, una herida por allá. Nosotros hacemos que lo bueno y bonito que nos da Dios se vuelva feo. ¿Te has dado cuenta cuánto tenemos que luchar con nuestro pecado? Que sepas que tu matrimonio podía ser el paraíso. Pero debéis dejar de comer manzanas o frutas prohibidas, mejor dicho. Sí, sí, nuestro matrimonio podía ser un paraíso, pero seguimos comiendo fruta. La fruta que Dios dice, no comas. El diablo nos pincha y comemos cada día. Y seguimos estropeando el Edén. Hermano, que Dios nos ayude a vivir de tal manera que podamos disfrutar de lo que Él mismo ha dicho, ahí vais a disfrutar. Pero si hacéis todo conforme a mi voluntad. Hermano, lejos de la voluntad de Dios no hay felicidad, no la hay. Pero donde está hecha la voluntad de Dios hay dicha, hay gozo. Por eso, la eternidad va a ser gloriosa, porque ya no hay pecado. Y la única cosa que hace que aquí no podamos vivir esa eternidad gloriosa es que todavía hay pecado. Pero cuando resucitemos en gloria, ahí vamos a disfrutar. Pero la iglesia todavía tiene una ventaja y es que nosotros vivimos en el Espíritu y podemos luchar contra el pecado y podemos disfrutar un poco ya de eso. Que Dios nos ayude a que nuestra iglesia, familia, sea un deleite. Así que hermanos, hay que obedecer y sujetarse a los pastores porque ellos velan por vuestras almas. Y mira qué responsabilidad tan grande lleva ahora, dice, como quienes han de dar cuenta. Obviamente las salvaciones del Señor. Esto no está hablando de la salvación, pero hay una responsabilidad por lo que se os ha enseñado y cómo se os ha tratado. Por eso Santiago en una ocasión dice, ¿por qué queréis ser maestros muchos de vosotros? Mayor condenación hay. Porque todo lo que hagas referente al pueblo de Dios vas a rendir cuentas con el Dios del pueblo. Hay muchas veces que miramos a los pastores y pensamos, uh, pastor no se la puede jugar con la iglesia, son los redimidos del Señor y va a rendir cuentas de todo lo que haga. Maridos, si tu mujer es creyente, es una redimida del Señor y vas a rendir cuentas de todo lo que hagas. Y seguramente a tu mujer tú la has hablado peor que yo, la has tratado peor que yo, tú tendrías que tener más miedo a Dios que yo. Porque estás tratando mal a una hija por la que Dios ha dado a su hijo y su preciosa sangre. Mujer, wow, a veces hay mujeres que tratan con más respeto al pastor que al marido. no creas que te estás ganando el favor de Dios por respetar a los pastores si no respetas al primer pastor que Dios te ha dado después de Cristo que se llama marido. Hermanos, ¿te has dado cuenta que de todo lo que le dices a tu esposa rendirás cuentas? ¿De todo lo que gritas a tus hijos rendirás cuentas? ¿De todas las cosas que permites en tu casa rendirás cuentas? ¿Sabes la responsabilidad que hay en eso? Y tú dirás, bueno, si fuera así el juicio para cada uno sería muy largo. Es que tenemos toda la eternidad. No hay prisa. No hay prisa para hablar con nosotros. El Señor puede tener visitas pastorales toda la eternidad con cada uno. A mí me da cierto temor. Yo sé que soy salvo, pero yo quiero llegar a esa reunión con un poco de tranquilidad. Porque podemos ser salvos, pero esa reunión la vamos a tener. Y vamos a dar cuentas de todas las cosas. Sí, hermanos, vamos a dar cuentas de cómo hemos tratado las bendiciones del Señor. Y los pastores van a dar cuenta de cómo han tratado la iglesia. Por eso, a veces, ah, pastor, pero no son demasiado estrictos. ¿Sabes? Yo voy a dar cuenta por esto. Déjame, déjame, porque yo prefiero que Dios me diga, y siempre os digo la misma frase, prefiero que Dios me diga, Juan Manuel, te has pasado estricto, me has tomado demasiado en serio. A que Dios me diga, Juan Manuel, te relajaste, no me tomaste demasiado en serio, eso me da miedo. Entonces, yo prefiero dar un pasito más atrás que acercarme demasiado al precipicio, porque si no, me caigo. Pero mira lo que dice ahora. Después de decir que los obedezcas, que te sujetes a ellos, porque velan por tus almas, como quienes han de dar cuenta, mira lo que dice, permíteles, ¿a quién? A los pastores, que lo hagan, ¿el qué? Que lo hagan, ¿el qué? Velar por tus almas, apacentaros, que lo hagan, ¿cómo quiere el Señor que apacentemos a las ovejas? Con alegría y no quejándose. Ah, pastor, ¿has visto? Cuando te quejas, está mal, porque Dios no quiere que te quejes. Ya, pero aquí hay una cosa, que es que Dios sabe que vosotros, las ovejas, a veces podéis provocar que se quejen. Que son humanos y a veces es normal que como todo ser humano tienen un límite y un día se les vaya. Ah, pero Jesús tenía más paciencia. Sí, ya lo sé. Y por eso cuando me quejo me arrepiento, aunque hayan motivos para haberme quejado. Pero es un juego de las dos partes. Yo debo luchar para llevar a cabo mi función con gozo, porque no hay nada mejor que un pastor feliz. Hermano, yo no quiero un pastor que se está quejando todos los días de la iglesia. Yo quiero un pastor feliz, feliz con el Señor, feliz con la iglesia, feliz en su matrimonio. ¿Tú no quieres un pastor feliz? ¿Tú no quieres un marido feliz, una esposa feliz? ¿Por qué los queremos felices? Porque cuando hacemos las cosas gozosos, las hacemos mejor. ¿Tú has visto a alguien trabajar a desgana? Dile a tu niño de 15 años que ordene su habitación. Acércate una hora después y vas a ver que como mucho le ha dado la vuelta a un calcetín. ¿Por qué? Porque no lo hace con gozo. Pero cuando uno ama su casa y viene en visitas y está feliz de que viene en visitas, uno limpia la cocina, va haciendo cosas en el horno y pone alabanzas. Esa casa da alegría porque uno está gozoso. ¿Por qué? Todo lo que hacemos con gozo y sin queja lo hacemos mejor. Mañana te levantas por la mañana, bueno, acabó el martes, vamos a por el jueves, vamos a estudiar y lo ha de feliz para dar lo mejor, te rompes la cabeza porque vienes y disfrutas de ver a gente tomando atención y aprendiendo y vidas cambiadas. Por eso dice obedecerles y sujetaos a ellos para que lo hagan con alegría sin quejarse. Y mira lo que dice ahora porque eso no sería provechoso para ellos, para vosotros. Ellos van a seguir haciendo su trabajo pero lo van a hacer de una manera que a vosotros no os va a dar tanto beneficio. Es tan sencillo como esto. Aquellas semanas por las cargas espirituales, las luchas, tribulaciones y muchas cosas hay un par o tres de momentos al año donde yo me siento muy muy cargado pero no enfadado con la iglesia ni con algún hermano cargado, espiritualmente abatido, zarandeado, roto en mil pedazos y soy una persona que se encierra en sí misma, apenas saludo, vengo, me subo al púlpito, canto como puedo pero ni tengo fuerzas, predico de aquella manera que puedo y me marcho sin decir casi adiós. A nadie le gustó tener al pastor así una semana, diez días. Si yo fuera una persona que estuviera infeliz con la iglesia sería así siempre, vendría a cumplir pero a todo el mundo le gusta venir y que el pastor vaya, salude, se acerque, se preocupe, se ría, disfrute de estar con ellos, hay un cumpleaños, vaya, quiera estar con su iglesia, todo el mundo lo disfruta. Por eso es parte de la responsabilidad de la iglesia no mimarlo, consentirlo como si fuera el presidente de los Estados Unidos, simplemente obedecer su palabra, su conducta, imitarlo, hacer el ministerio fácil. Te digo por qué, porque el mundo ya nos lo hace difícil, porque los que nos odian ya nos lo hacen difícil, porque Satanás ya nos lo hace difícil. Si la iglesia se junta a los oponentes, ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? Es como mi casa, el mundo se me puede echar encima, pero si tengo Ecclesia a mi favor, yo puedo con el mundo, con el Señor puedo, pero si una mosca se me apoya en el hombro y Ecclesia la tengo en contra, esa mosca me tumba, porque después del Señor es mi apoyo. Si el mundo me critica, Juan Manuel es así, hacen vídeos burlándose de mí, criticándome, no me importa, pero si llegan esos vídeos, llego a la iglesia y me encuentro posición, ya ahí sí que ya no levanto, porque aquí está mi motor, aquí está quién soy realmente, lo que digan los demás no importa, aquí están los que me conocen, su opinión importa, porque ellos me ven andar, lo que digan en un vídeo no, porque no saben ni cómo soy, ellos conocen un personaje, no una persona, vosotros conocéis a la persona, si vuestra opinión es mala, a mí sí que me va a doler, porque digo, si los que me conocen piensan así, entonces yo me tengo que cuestionar cosas, es un trato mutuo, yo velo por vosotros, los pastores os instruimos, nos esforzamos por dar ejemplo, por velar por vuestras almas y vuestra parte, responder a eso con honra y obediencia y todos servir al Señor con gozo y alegría, ama a tus pastores, obedece a tus pastores, honra a tus pastores, acuérdate de tus pastores, pero para eso vas a tener que tener pastores y los trotamundos de iglesias no los tienen, pero quiero dar unos detalles importantes y los voy a decir rápido por el tiempo que queda, el primero, cuando la Biblia dice obedece a los pastores es una obediencia limitada, no ilimitada, que a mi gente que me escribe pastores que mi iglesia es así, 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 me describen una sinagoga de Satanás pero no sé si irme porque sería deshonrar al pastor y la Biblia dice hermano, hay gente que tiene lobos en vez de pastores y por estos versículos se atan a ellos y además usan estos versículos para atarlos a ellos, pero la obediencia a los pastores está claramente limitada como la obediencia de la mujer a un marido, una mujer no tiene que sujetarse en todo lo que diga su marido hay un límite Hechos 5.29 más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron debemos obedecer a Dios antes que a los hombres si el marido pide algo que incurre contra Dios la mujer debe rechazar obedecer al marido por obedecer a Dios amor esta noche vamos a hacer esto en la cama no, eso es pecado ya pero eres mi esposa me tienes que satisfacer si yo quiero satisfacerte pero en nada que sea pecaminoso primero va Dios hay un límite y los pastores igual hermanos hay que orar hay que vamos a hacer ayuno vamos a predicar vamos pastor vamos a hacer esto vamos pastor pero hermanos quiero que mañana nos vayamos a una discoteca y frena vas tú pastor no si pido una locura una cosa que va contra el señor una cosa que realmente es antibíblica obviamente ahí no tienes que ir a obediencia ciega porque es mi pastor hermano ten discernimiento si voy a honrar a mi pastor respetar a mi pastor mientras mi pastor lo que nos instruye y guíe sea conforme a Dios porque en tal caso si mi pastor se tuerce yo no me tuerzo con mi pastor ok yo voy a seguir a mi pastor hasta que mi pastor se tuerza si mi pastor se tuerce yo sigo a Cristo primeramente ok iglesia si algún día nos vamos por los cerros de Úbeda tú no te vas con Juan Manuel por los cerros de Úbeda ya lo puedes querer mucho y como me quieres mucho orarás mucho para que vuelva de los cerros de Úbeda pero tú te quedarás con Cristo en el camino del Señor que nadie diga me voy al mundo porque mi pastor se fue al mundo no ora para que tu pastor vuelva del mundo y ojalá nunca pase eso no va a pasar no va a pasar no va a pasar así que por esas cosas hermanos yo quiero que tengáis una alta estima por los pastores y aquí yo te diría por los tuyos y por los del Señor porque vas a conocer a otros siervos del Señor también tenlos en alta estima puede ser que no te pastoren a ti pero la carga que llevan es igual de pesada con otros por eso yo suelo orar por los pastores por los que conozco y que sé que son hombres de Dios suelo orar porque yo pienso si para mí es difícil para ellos también debe serlo uno ve a Sugel Michelén y cree que todos los días son fáciles seguro que no está en una posición muy visible muy reconocido una iglesia grande no debe ser fácil lo que pasa que en YouTube solo se ve bonito ah pastor ha habido la conferencia por su causa Otto Sánchez Miguel Núñez Sugel que equipo una bendición yo he visto mensajes han sido una bendición pero esa gente llora sufre y pasa días malos lo que eso no se ve en YouTube es como cuando la gente viene conociendo caminando por fe por internet voy a caminando por fe llega y ve una iglesia normal dice oye esto es caminando por fe me esperabas esperaban el cielo en la tierra pero es que si tú mañana te vas a vivir a la República Dominicana y te vas a congregar con su gel habrán cosas normales en esa iglesia seguro que él sufre ninguna iglesia es fácil porque todos somos pecadores siendo santificados por hermanos si no si fuera fácil no existiría un mandamiento que dice soportados los unos a los otros ese mandamiento está para los días difíciles pero tenemos que tener alta estima por ellos primera tesalonicenses 5 versículos 12 y 13 pero rogamos hermanos que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros como trabajan no es a todos a los que trabajan con diligencia los pastores vagos y perezosos no pero reconocer a los que trabajan con diligencia y os dirigen en el Señor y os instruyen y mira que dice y que los tengáis en muy alta estima con amor no por su cara bonita no porque son los más carismáticos no porque me ha tocado el pastor más majo y simpático del mundo no te ha tocado ese pero por causa de su no amo a Juan Manuel porque sea el mira igual Juan Manuel si no fuera mi pastor no seríamos ni muy amigos pero por el trabajo que hacen lo tengo en alta estima si porque personalidades hay diferentes no todos somos iguales de afines cada uno tiene una personalidad yo hay gente como lo digo y esto no es tener acepción de personas yo hay gente que me siento hermanos venga os tito para la entrevista y digo se me han pasado dos horas así y hay gente que a los 20 minutos digo no pasa el tiempo ese hermano que dice hermano que tal bien el trabajo bien la familia bien y el silencio se hizo pero no es que no lo quieras es que a veces no somos muy afines por la personalidad pero lo importante es esforzarse por intentar tener una relación con uno será más difícil que con otros y hay gente que pero la afinidad es una cosa que va mucho con la personalidad no todo el mundo tiene que ser igual de íntimo con todo el mundo esas cosas debemos madurar un poco debemos madurar un poco por eso yo no tengo que tener en alta estima el pastor porque tiene la personalidad que más me gusta o es por causa de su trabajo me gustaría que sonriera más se le hincha demasiado la vena es muy nerviosito pero trabaja bien entonces lo tengo que tener en alta estima es fuerza eso es lo que yo tengo en alta estima eso que me intenta dar lo mejor se prepara los estudios cuida de la iglesia eso es lo que tengo en alta estima eso es lo que tengo en alta estima y mira que dice vivite en paz los unos con los otros eso es lo que deberíamos lograr hermanos llegar a vivir en paz si tú haces tu parte yo hago la mía viviremos en paz y te quiero decir tres cositas más muy rápido muy rápido la primera como son importantes para ti los tienes que tener en alta estima esto no es que solo aplique a los pastores pero hay un texto que habla especialmente de ellos cuida su reputación un pastor debe tener buena reputación si no no puede ser pastor si la gente empieza a hablar mal del pastor no debería ser pastor por eso no debemos dejar que la gente destroce su reputación porque la primera característica de un pastor es que debe ser irreprensible si empezamos a hablar mal del pastor no lo es entonces no debe estar ahí pero la pregunta es lo que se está diciendo de él es fundamentado o son ataques de un corazón que no lo ama mira lo que dice primera de timoteo 5 19 al 21 no admitas acusación contra un anciano no significa que admitas cualquier cosa contra otro hermano pero si hay algo separado es por algo a menos de que haya dos o tres testigos y alguien viene a acusar a un pastor de algo que venga con pruebas y testigos no alguien enfadado con el pastor con pruebas y testigos y a los que continúan en pecado repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin oye que interesante que lo hagas sin hay gente que literalmente el pastor Juan Manuel le cae mal y va a hacer lo posible para destrozar su reputación y por eso cuando se va a tratar temas tan delicados como la vida de un pastor no se puede hacer con prejuicios puede ser que tú no seas muy afín al pastor pero que puedes decir de su labor entonces déjalo y hermano yo lo digo de corazón y no significa que esté abriendo la puerta para que alguien se vaya a otra iglesia amo que vengáis aquí y ojalá muchos más vengan pero si tu pastor no te cae bien no vas a poder estar aquí ah pero me caen bien los otros pero los otros no te pastorean a los otros no hay un versículo que dice que los tengas en alta estima que hay que tenerlos que los obedezcas que te sujetes a ellos eso lo dice tus pastores no significa que seamos los más colegas del mundo pero debe haber amor y respeto entre nosotros debe haber amor y respeto no haciendo nada con un espíritu de parcialidad no admitas acusaciones a la ligera contra un pastor que empiecen a hablar mal en una mesa de tu pastor oye no eso es serio es el que Dios nos ha dado para velar por nuestras almas hay que cuidar su reputación ya hay muchos que tienen mala pero hay que cuidarla obviamente si son verdades hay que sacarlo a la luz y tiene que ser disciplinado no por ser el pastor es intocable si está haciendo malas cosas roba no es íntegro pues hay que disciplinarlo como cualquier persona porque un impío no puede estar pastoreando pero con cuidado no soltando cosas al azar no vaya a ser que destrocemos la reputación de un ministro del señor y eso es un peligro eso es un peligro porque ellos dicen que debíais tenernos en alta estima por nuestro trabajo y cuál es nuestro trabajo mira lo que dice hechos 20 28 al 30 tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios quien nos ha hecho pastores a los pastores el Espíritu Santo a los lobos Satanás pero mira que tenemos que hacer cuidad de vosotros y de toda la grey la cual él compró con su propia sangre te crees que esa tarea es fácil hermano hay gente que cuida una empresa hay gente que cuida un departamento hay gente que es el maître de un restaurante hay gente que es gerente de una tienda de ropa yo soy pastor de gente que ha sido comprada con la sangre del cordero de Dios tú crees que esto es para tomar a la ligera tú crees que a mí no me da temor este trabajo porque si haces mal algo en una empresa cierra pero son almas redimidas del Señor y mira que dice ahora sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos debemos pastorear la iglesia Pablo sabe que cuando él sale van a venir lobos y una de las tareas nuestras no solo es instruir es guiar es apacentar y proteger de esos lobos hay que proteger de esos lobos por eso porque debemos apacentar porque debemos velar por vuestras almas porque debemos hacerlo con diligencia el Señor dice obedecerles y hacerles eso fácil para que hagan eso con gozo y no quejándose pero los pastores no debemos olvidar que el Señor nos ha dado autoridad pero no autoritarismo que somos líderes pero no somos dictadores primera de Pedro 5 1 al 4 dice por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada mira lo que dice pastoread el rebaño de Dios entre vosotros pastoread como velando por él pero mira que instrucciones número uno no por obligación me encanta esa gente que dice yo no quería ser pastor pero Dios me persiguió digo nadie te obligó el primer requisito que ponía en los requisitos de un pastor es el que anhela obispado buena obra desea si tú no querías ser pastor igual era un claro llamado a que no era para ti yo cuando un pastor me dice yo no quería ser pastor yo entiendo que tuvieras miedo a veces lo que pasa es que no saben expresarlo da miedo obviamente da mucho respeto no te sientes preparado es algo que está aquí y tú nunca vas a llegar a las expectativas claro que lo veo como como cuando uno le dicen cariño estoy embarazada y tienes 20 años tú no dices yo no quería ser padre pero en el fondo no es que no quisieras es que daba miedo no estabas preparado no veías que y hay gente que no lo expresa bien pero si no quieres ser pastor si yo voy a un hermano y digo hermano te veo como pastor ah pastor yo no lo veo claro hermano ya no te veo como pastor me equivoqué bueno pastor a lo mejor no ya no ya no quiero saber dos veces lo siento mucho no pastor nunca más nunca más no querían no quieren o sea yo tengo que lidiar con muchos que quieren y les tengo que decir no te veo y uno que veo no quiere pues ando mal tengo que seguir orando uno de los responsables de Bélgica del punto de misión nos dijo yo no me veo como pastor y digo ya está ya no lo consideramos no no si él no se ve yo tampoco tampoco porque yo no voy a estar ahí haciendo las cosas siempre venga hermano aguanta es que la iglesia es difícil no ves yo no quería pero el señor me obligó me llamó insistió el señor está muerto de ganas que haremos sin él como pastor que haremos en el reino de Dios sin él pastoreando vos y Juan Manuel nos deja se vendrá el evangelio abajo hermano no somos necesarios si todos nosotros dejáramos de cantar hoy al señor escucha los árboles que a veces parece que hasta canta cuando el viento sopla no nos necesita él tiene gente gente no pero tiene seres por allá arriba que están todo el día santos 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 y no se cansan no desafinan no van fuera de tiempo perfecto pastoreate el rebaño de Dios entre vosotros velando por él no por obligación sino voluntariamente como quiere Dios luego no por avaricia del dinero sino con sincero deseo que para aunque la iglesia para algunos ha sido un negocio lucrativo el buen pastor no busca lucro otra cosa importante tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados tú no eres su dueño tú no eres su señor ah pero me tienen que obedecer pero tú eres su siervo eres su siervo sino demostrando ser ejemplo del rebaño y cuando aparezca y esto a ningún pastor se le debe olvidar que va a aparecer un día el príncipe de los pastores eso no se le debe olvidar a ningún pastor esa frase la debemos llevar en el corazón todos los que servimos al señor un día el dueño viene el dueño de las ovejas viene el dueño de la iglesia viene así que los que se creen señores ese día van a temblar porque cuando llegue el señor y le hayan dicho este se creía el dueño van a temblar porque el señor no le dirá buen señor le dirá buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré cuando venga el príncipe de los pastores pero mira que le espera a los buenos siervos recibiréis la corona inmarcesible de gloria no hermanos si la biblia dice que los obedezcan y se sujeten a ellos pero no son señores son siervos al señor jesús también dijo sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo pero quien se negaba a obedecer a un señor como él amoroso cuidadoso que velaba por sus almas así debe ser el pastor de la iglesia local que cuando la gente diga tengo que obedecerlo a él es fácil porque él es fácil de obedecer como jesús era fácil de obedecer porque él enseña conforme a la palabra se desvive por nuestras almas nos sirve y sirve a la iglesia del señor y es un ejemplo a ayudar que hoy el señor confirme en nuestros corazones el trato que debemos tener con nuestros pastores vamos a orar padre gracias por tu palabra gracias señor por permitirnos ir delante de ella con respeto y temor y te pedimos señor que todo lo que hemos hablado hoy señor sea confirmado por tu espíritu en nuestros corazones que nada señor sea dicho bajo la voluntad de los hombres y que todo lo que se haya dicho sea según tu palabra y tu voluntad para que podamos tener como iglesia local los pastores con los miembros los miembros con los pastores la relación que tú deseas señor para que podamos servirte y caminar juntos con gozo y alegría señor perdónanos si en alguna ocasión en lo que debíamos hacer hemos fallado y ayúdanos señor a rendir nuestros corazones para hacer tu voluntad le pedimos todo esto en el nombre de jesús amén 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 estamos bendecidos amén 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 Gracias por ver el video.